¿Qué tal cinefilos y coleccionistas? Una vez más, estreno de la semana, esta vez adelanta por el Disney Plus Day y en la plataforma de Disney Plus ya podéis encontrar la nueva película Live Action de Pinocho. Dani, merece la pena, voy a ser rápido y directo. Es una película que es una Live Action que es exactamente igual que la película de 1940, aquella película que a todos nos traumatizó viendo que no se podía mentir, que no te podías fiar de nadie, con esas imágenes de los niños convirtiéndose en burro y que Robert Zemeckis, el director de Regreso al Futuro, Forrest Gump y bueno, un montón de películas que han pasado a la historia, nos trae con unos efectos visuales de la barra, que la verdad es que me hace la pena verla en pantalla grande, una misma historia donde no nos aporta nada nuevo, pero si te gusta lo que es el concepto Pinocho te gustará, para ver con los críos es idónea, les gustará seguro, Tom Hans está absolutamente mágico, imita a ese Gepetto de los años 1940 y está muy bien y la historia es la misma. Fallo, nos traéis lo mismo Disney, nos trae lo mismo y encima para que Pinocho sea Pinocho, nos trae la misma imagen, aunque sea en la facción, nos trae la misma imagen y no paras de pensar de que estás viendo exactamente lo mismo. Mi nota, un 6, no está mal, pero nos vuelves a traer lo mismo, lo mismo y Robert Zemeckis, tío, esperaba más. Lo siento, pero un 6. Para lo que es niños está muy bien, pero nos vuelve Disney a traer lo mismo.